El miércoles 19 de diciembre incansable. Mientras sigue presentando su álbum, Boarding House Reads, publicado en marzo de este año, y después de haber compartido parte de su tiempo con su proyecto Dead Weather, White da a conocer el miércoles 19 de diciembre dos nuevos temas grabados con The Racontors. Fotos, David James Swanson. En octubre pasado, el músico estadounidense Jack White había revelado que en 2019 saldrá a la luz un nuevo álbum de The Racontors, el primer material nuevo del grupo en poco más de una década. Además, había anticipado una reedición especial del álbum Consolers of the Lonely, por su décimo aniversario, con dos temas adicionales pertenecientes a las sesiones del nuevo disco. Newsletters Clarín dos meses después, el ex White Stripes acaba de anunciar que mañana miércoles esos dos temas estarán disponibles en las plataformas digitales, como un adelanto de lo que se viene para 2019. Según un tuit del sello Third Man, creado por White, los títulos de las canciones son Sunday Driver y Now That You're Gone. El lanzamiento coronará un gran año para el músico nacido en Michigan el 9 de julio de 1975, quien en marzo de este año dio a conocer Boardín House Rich, su tercer disco solista, en el que consiguió darle una nueva vuelta de tuerca a su sonido, logrando una fantástica amalgama de esencia bluesera y rockera, modernidad extrema y espíritu cancionístico. Paralelamente con la presentación en sociedad de su nuevo material, White también siguió trabajando con su otra banda, Dead Weather. Arbolets Calim budgets. Andresos Eres el título Fundada Fe